Antes de empezar recuerda que puedes sugerir un actor o actriz en particular y el comentario con más me gusta será un video La única mujer del club de los perdedores no podía quedarse sin video Sofía Lilis, actriz que encantó a muchos con su participación como Beverly en la nueva adaptación de IT Es una gran talentosa adolescente que ha tenido diversas participaciones en más proyectos Mi nombre es Efraín Guevara y hoy conocerás 15 curiosidades que quizá no sabías sobre Sofía Lilis Tiene 15 años, nació el 12 de febrero de 2002 en Brooklyn, New York Tiene un hermano mellizo llamado Jack Lilis y un hermanastro llamado Phillip Sus padres se divorciaron cuando ella era una niña y actualmente vive con su madre y su padrastro Chris quien por cierto despertó el interés de Sofía por la actuación Estudió actuación en el teatro Lee Straver Su carrera comenzó cuando uno de sus profesores la recomendó a un amigo que estaba rodando una película para su tesis Mide un metro con 52 centímetros Sus actores favoritos son Bill Murray y Steve Martin Tiene un increíble parecido a Amy Adams Díganme loco pero es la verdad Y de hecho Sofía aparecerá en la serie Sharp Objects de HBO Interpretando a la versión más joven de Camille Breaker El personaje que interpretará Amy Adams Antes de su gran oportunidad en IT Sofía hizo otras apariciones Como en la mancha de lápiz labial El sueño de una noche de verano 37 Y en The Garden O el jardín Por alguna razón se siente atraída por interpretar personajes complejos y atormentados En una entrevista dijo lo siguiente Cada papel que he tenido tiene padres horribles Sharp Objects definitivamente tiene un tema más oscuro Y tengo una madre abusiva Así que eso es genial No tengo problemas con eso Dijo que no solo quiere enfocarse en el género de terror Sino que también algún día interpretar un papel en alguna comedia Ya que ama este género Sofía utilizó extensiones para el rodaje de IT Para sus escenas con el cabello largo Ya que siempre lo llevó corto Sus fobias son las cosas con filo O también llamadas las cosas punzocortantes Al igual que otros actores del elenco de IT También le aterra el payaso Pennywise A pesar de saber los efectos especiales Y todo detrás de cámara Aparte de la actuación Sofía toma clases de canto y baile También ama los deportes Incluyendo la natación El beso final en la película IT Entre Beverly y Bill Fue el primer beso del actor El beso final fue el primer beso de Jaden Y lo hizo como 14 veces Pasó del primero al 14 en dos horas Dijo Andy Muschietti El director de la movie Y bueno gente Estas son solo algunas curiosidades De Sofía Lilis Si crees que faltó alguna Déjalo en la caja de comentarios No olvides suscribirte Y dejar tu suculento like No olvides seguirme en mis redes sociales Esto fue todo de mi parte Hablaos No olvides suscribirte Y no plusieurs No olvides suscribirte